Sean bienvenidos todos ustedes al canal de JoeFlo donde estaremos viendo los eventos de fin de semana que comienzan el 1 de septiembre y terminan el 3 de septiembre Vamos allá, evento de login OneDiveFree, pues bueno, acá el 1 de septiembre nos darán por login solo el plus como Ultimate, ok? Solo por un día, también nos darán el especial OneDiveFree por jugar no sé cuántos minutos, pero bueno, ya nos darán el GW-107BGG Un día, Tato B, Leyenda Wolf, ahí están, Un día, Tato L, Leyenda Wolf, los de los brazos, eso supongo, Un día, Tato R, Leyenda Wolf 1 Bueno, la B creo que es de la espalda, L también de los brazos, bueno, ya no sé, también nos darán los tickets premio por un día, pues vamos para el 2 de septiembre Por loggearnos nuevamente nos darán el plums combo Ultimate, o sea, este güey, hasta como se llama este, el 100% de GP, mejor dicho, ok? Por un día, nuevamente nos darán GW, lo mismo, nos darán lo mismo, miren, para el 2 de septiembre, lo mismo que el 1 de septiembre Y también el 3 de septiembre nos darán lo mismo que el 1 y 2 de septiembre, 2 de septiembre, así, esos dos días, esos tres días nos van a dar lo mismo Así que, no se preocupen por eso, bueno, es lo mismo, por favor, ya no me digan que lea todo completito Pues bueno, para Play Kill Count Time, pues bueno, nos darán supongo estos dos personajes que nos están mencionando aquí Vamos allá, vamos a ver para el 1 de septiembre en Play Time, por jugar 180 minutos nos darán 1, 2, 3, 4, 5 cajitas de Weapon Jackbox El 2 de septiembre también lo mismo, nos darán por jugar 180 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 cajitas de Weapon Jackbox Como ya lo pueden observar aquí, el 3 de septiembre lo mismo, por 180 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 cajitas nuevamente Y vamos allá para los Kill Counts, vamos a ver cuántos kills tenemos que cumplir Para el 1 de septiembre hasta el 3 de septiembre, nos darán 80.000 de GP cupón 5 veces creo es esto, 5 por 8, 400.000, como 4 cajitas de Weapon Jackbox, 400.000 por killiar 500 veces ¡Wow! Esto tenemos una oportunidad hasta desde el 1 hasta el 3 de septiembre También nos darán por cumplir, a ver, espérate, 700 kills Human Box 1 y Wolves Box 1 3 veces, 3 cajitas de Human Box y 3 cajitas de Wolves Box 1 Bueno, también nos darán el Ate Red, Leyenda Reboot, por 3 días, nuevamente Yo quiero ya el equipaje, tío, no quiero eso, tengo el robot ahí, quiero el equipaje Bueno, también nos darán el Barut del equipo azul, Blue Legend Reboot, bueno, por 3 días también Por 1.000 kills, joder, nuevamente 1.000 kills, azul Nos darán 3 días nada más para cumplir todos estos eventos ¡Wow! Evento Burnie, 200% de GP, de Gol y GP Desde el 1 de septiembre hasta el 3 de septiembre tendremos 100%, no, 200% de GP ¿Ok? Espero muchísimo que este video les haya sido de su agrado de ser así Por favor, comenta abajo, dale like y suscríbanse al canal si aún eres nuevo Soy yo, Sepian, se despide y hasta la próxima entrega